Recto, recto Recto, recto, recto Recto, recto Gracias por ver el video 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 Sin modo A ver que se hace más luego Vamos a probarlo No creo Vamos a probarlo ¿Qué dice? Bueno Ahí pueden ver a Carlos Una atarraya Ya agarramos unos cuantitos Ahí Cuando nos venimos a conocer Este es enorme Este es la canaleta La del pase Andamos al lado Abajo Y vamos agarrando Unos camaroncitos Ahí Ustedes solo ven El agua Pero Aquí está Del lodo Hasta donde No es Llega Llega Vienen los camarones Llega Y déjalo Ahí lo recobro yo Al menos dos Al menos dos Tienen los camarones Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo A esto le llaman conchugo Y a que le da el chacalín Que por cierto Lo sacó Calín Pues Esta la canaleta Que dan miedo Creo que esta Lagarto Camina aquí Bueno Pues ya le mostramos Y Vamos a continuar Chameando Ahí llega Viene 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 Vamos a cortar Vamos a seguir En la grabación Muéstralo Por lo menos tres Miro aquí A uno Bárbaro Allá cayó Allá lo mire No Esa cámara Era un palo No 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 Tres Cuatro Hola amor A uno Este el otro Yo Tres Este el otro Por En el salto Se mira Miro Héchelo El salto Ahí estamos Ahí estamos Ya va la música Estamos grabando Ahorita Ahí puede la canaleta Continuamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.